Una democracia es una sociedad en la que todos debemos caber, en la que todos debemos ser escuchados y encontrar un lugar. Y tener presente la reconciliación nos sitúa en un proyecto y en una inspiración ética y política que nos debe conducir hacia la concordia y la paz. Eso significa que podemos ser capaces de sanear y renovar y mejorar todos los que son los vínculos sociales entre las distintas personas que integramos nuestros respectivos países. Buscar la verdad en el otro y poder construir con esta confianza un camino conjunto. No puede haber reconciliación si es que no existe verdad-justicia. No puede haber reconciliación si es que no hay un compromiso de todos los actores para la no repetición de actos de este tipo. Tenemos que encontrar caminos, reflexionar sobre lo que nos ha ocurrido, reconocer la verdad, la justicia, reparar a las víctimas. Para convivir entre los desiguales, para oír a los menos favorecidos y sobre todo para establecer una sociedad fundada en la inclusión y en una capacidad de escucha permanente. En este contexto, el lugar de las universidades es central. Por eso es que Educar para la Democracia lo que busca es tener esta mirada amplia y por eso es que dentro de esta mirada amplia, destinar un tiempo a hablar de reconciliación es tan importante. Porque estamos completamente convencidos que parte de nuestra función es garantizarle a nuestros estudiantes que un mundo mejor es posible.